Dicen que contigo me perdí, porque nunca me encontré A tu lado siempre estuve sin respirar Porque el aire te lo di, no me sirve si no estás Ya no entiendo mis latidos, ¿tú dónde estás? Veme, que no todo suena así, porque buscas a la mar Si no me reconociste a un lado al andar Porque nunca te engañé, porque hasta el final llegué Si te dejas invadir, solo escucha y verás Sientes que es muy fácil conseguir Que alguien cede el alma en paz Lo que queda de él a mí en tus manos está Porque todo te lo di Porque en mí jamás pensé Entregarme por completo sin regresarme Porque nunca podrás recobrarme Porque nunca podrás reemplazarme Aunque intentes no vas a encontrarme Aunque intentes no vas a olvidar Dime, ¿cómo hiciste al seguir ignorándome al final? Prometiste no soltarme sin titubear Porque todo me entregue Porque en pedazos ya lo sé La promesa es eterna, no puedes dudarme Porque nunca podrás recobrarme Porque nunca podrás reemplazarme Aunque intentes no vas a encontrarme Aunque intentes no vas a olvidar Que nunca podrás reemplazarme Fue 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 Diferente